Tiene treinta años, sin ser todo de la vida Tuvo mucha risa, se les habló más de una vez Fueron los espesos, años y almas de correr Cuando tuvo eso, que el doctor es el bien Tuve mil historias, tuve algo en que creer Y ahora coge sus talcones, y el san san empieja a leer Cuidado con lo que dices, nuestra charla de vida Dices, que se preguntan de vida, nuestra mujer es vida Y ahora, nos vemos, de la noche, nuestra charla de vida Y dentro de la vida, nuestra charla de vida Cuidado con lo que es la tierra Y ahora, nos vemos, nuestra charla de vida La brinda conquiste La saludo no puedes Ya no vi más me hagas Por qué ser me hagas eso Nadie la marca acá Nadie juega Pero no se pierde No hay no sensual Cuidado con lo que dices Esta chalecita brindas Por ser de vuelta arriba Es la mujer herida No la busques 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.